No me canto a la luna, no se arrunda en la paz, Llegando porque ella sabe, terminar con caminar. Llegando porque ella sabe, terminar con caminar. La luna, no se arrunda en la paz, Llegando porque ella sabe, terminar con caminar. La luna, no se arrunda en la paz, Llegando porque ella sabe, terminar con caminar. La luna, no se arrunda en la paz, Llegando porque ella sabe, terminar con caminar. Cantaré, cantaré, mas cuando salga la luna, Cantaré, cantaré. Ay, tu madre, niño, cantaré, cantaré. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!